20.38, estamos en vivo a través de la señal de nuestro canal local. Hoy un día atípico, día en el que Pilar se conmovió con este asalto y toma de rehenes a la sucursal del Banco de la Nación Argentino, ubicada en Tucumán y Rivadavia, un par de cuadras de la Plaza 12 de Octubre, en plena zona bancaria, a pocos metros de la comisaría, a pocos metros de la jefatura departamental. Un hecho que mantuvo en vilo a toda la comunidad local durante más de 5 horas. Vamos a comenzar con las notas. En principio, vamos a compartir el testimonio de Silvana Aguilar, que es concejal, pero que actuó junto a otra edil, como Liliana Alfaya, en la contención de los rehenes que iban siendo liberados por el delincuente y que iban siendo trasladados primero a un lugar especialmente acondicionado y luego llevados a Fiscalía o a la misma comisaría, Pilar Primera. Los rehenes iban llegando a medida que los iba largando, sacando del banco. Bueno, nosotros les dábamos, estuvimos con la concejal Alfaya, estuvimos dándole contención psicológica, estuvimos revisando las salas y no tenían nada mal, así que bueno, salieron todos ilesos, no hay nada, no hay ninguno. ¿Cuánto pudiste ver vos de rehenes que salieron? Todos, prácticamente todos. ¿Sabes cuánto eran? Sí, no, están todos, todos, no tienen ningún problema ninguno. Bueno, ahora salieron todos. Sí, sí, salieron todos, salieron todos. ¿Cómo fue la salida? ¿Los liberó? ¿Se entregó? Se entregó, se entregó. ¿Se rumoreaba que han entrado el grupo al condo? Yo no vi más, yo me preocupé por todo lo que eran los... ¿Qué decían los rehenes? ¿Cuántos delincuentes habían? Los rehenes decían que había dos, uno adelante y otro atrás, pero... Dos delincuentes. Dos delincuentes, pero los trataron bien, dice que los trataban bien. ¿Se hablaba de que habían violado a uno? No, 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 nada de eso. Las personas que iban saliendo no decían nada de eso. También creo que decían que no eran de Pilar. Primero decían que sí, después no, que no. ¿Había chicos o se hablaba que estaba el nieto, el hijo del gerente que tenía? No, había, había chicos, sacaron chicos, sí, sí. ¿Y qué estado, concejal, salían los rehenes que cuando ustedes los iban recibiendo? Un poco choqueados, un poco choqueados, pero estaban bien, estaban bien. Revisamos a todos y estaban todos bien. ¿Estabas vos, Liliana, algún concejal más? Ningún más, Liliana y yo. Paseo de compras, Ecos del Pilar. 24 locales con todo lo que la familia necesita. La mayor variedad de rubros, gastronomía, indumentaria, telefonía, calzados. Todo en un solo lugar, porque siempre estamos cerca. Complejo, Ecos del Pilar. Tomás Márquez, esquina Camilo Costa Pilar. Seguimos adelante, estamos en vivo, faltan 20 minutos para las 9 de la noche. Esta es la segunda edición, la edición central de Info Pilar. Hoy, dos noticieros dedicados por entero a la cobertura de este hecho que ha conmovido al distrito, que ha conmovido a la ciudad y que ha llegado a medios nacionales, imágenes y notas las que estamos exponiendo, que ya están también empezando a ser exhibidas por diferentes medios colegas. Y estamos en contacto ya con nuestros compañeros del canal provincial. El saludo de siempre para todos ellos, el saludo para los televidentes. Desde Pilar estamos para compartir hoy un duplex ampliado para también compartir las notas que realizamos luego de la liberación de los rehenes en este episodio que conmovió, como decíamos, a Pilar y a buena parte de la región. Ya hemos visto numerosas imágenes de lo acontecido desde las 11 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde en Rivadavia y Tucumán, allí es donde está ubicada la sede local del Banco de la Nación Argentina. Una vez finalizada la toma de rehenes, una vez que los casi 40 rehenes fueron entregados sanos y salvos, una vez que Josué Rodríguez Coronel, el chilenito, el cheto de 20 años, se entregó a la policía quienes estuvieron al frente del operativo, hablaron con los medios de prensa. Estas son imágenes que vamos a ver dentro de un ratito, un poco más en detalle, que tienen que ver con el después. Este es el interior de la sucursal del banco, allí es donde todavía trabaja la policía científica. Vamos con las notas, en principio, para compartir el testimonio con quien es el Ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Ricardo Casal, quien llegó a Pilar aproximadamente a las 2 y media de la tarde y estuvo en el lugar comandando el Comité de Crisis hasta el final del operativo. No, se resolvió como afortunadamente teníamos la esperanza que se resolviera, con la actuación conjunta de la Fiscalía y la Policía, en una actividad que es la que anunciamos, afortunadamente, de que fusionamos los ministerios, de trabajar coordinadamente. Esto ha sido una muestra acabada que así fue y podemos decir con satisfacción que no hubo heridos, no hubo ninguno de los rehenes agredidos ni lastimados y que nuestro criterio de la preservación de la integridad física prosperó y que, bueno, terminó muy bien. Bueno, fueron 5 horas de tensión, ¿se temó algo peor? A lo mejor en algún momento, ¿no? ¿Todo tranquilo? No, no, no se temía, pero se estaba previsto para cualquier episodio contingente, porque la policía estaba preparada para ello. ¿El delincuente estaba nervioso? Muy nervioso, muy irascible, eso fue lo que más costó, fue cambiando de carácter permanentemente en toda la tarde, hasta que al final entendió que la presencia de su familia y el convencimiento que hicieron los negociadores y el fiscal de su situación, logró entregarse pacíficamente, entregando las armas y poniéndose a disposición de la justicia. ¿Los delincuentes que se escaparon? ¿Fueron localizados? Hay una detención cercana que presuntamente puede estar relacionada. ¿Se escaparon en un auto? Creo que en un auto, creo, no lo estoy seguro. Bueno, ya fueron a robar no se sabe cuánto, porque se vio que estaba el dinero en la calle. Entonces se juntó y se entregó al Banco Nación. Bueno, nota mano a mano, en exclusiva, de Ricardo Casal con Telerred, hablando acerca de lo ocurrido, de lo operativo y de lo exitoso del accionar policial. Tenemos alguna imagen del chilenito. Este es Josué Rodríguez Coronel, alias el chilenito, alias el cheto, un delincuente que ahora está detenido y tiene 20 años, y que se encontraba prófugo de la justicia, ya que tenía, según se informó, varios pedidos de captura por varios robos violentos cometidos en la zona en los últimos meses. Uno de ellos, uno de los últimos, contra una financiera en la zona de Delviso. Se entregó pacíficamente y sin pedir nada a cambio, dijo Casal. Estaba en un profundo estado de nervios, por lo que hubo que contenerlo permanentemente, dijeron desde la policía, desde donde también definieron a Rodríguez Coronel como una persona muy ciclotímica. Para que decidiera terminar con la toma de rehenes, lo reiteramos, fue determinante la llegada al lugar de la esposa del delincuente junto a su beba. Inclusive, en los momentos en los cuales se vio acorralado, el ladrón se acordó de ellas y quiso transmitirles un mensaje, ya que pidió a los distintos noticieros de televisión, con los cuales entabló conversación, que pusieran un videografo con la leyenda Leila y Jessica las amo, son mi hija y mi mujer. Rodríguez Coronel ingresó al banco a robar y cuando intentó escapar, se encontró con un móvil policial a la salida. Cuando intentaron detenerlo, se le hizo un tiroteo y el joven reingresó a la entidad para iniciar el conflicto con la gente que se encontraba adentro. Allí ya estamos viendo imágenes del final de la salida de los últimos rehenes, en este caso uno que sufrió algún tipo de percance de salud y fue derivado al hospital Sanguinetti. Vale la pena señalar que Rodríguez Coronel es el único detenido confirmado, pero han trascendido que se habrían practicado otras 4 detenciones. Lo cierto es que la banda logró llevarse dinero desde el Banco Nación Argentina de Pilar y huyó en un 206 negro, desde donde se tirotearon con armas largas con la policía de Pilar. Hay entre 4 y 5 personas que resultaron heridas en un minuto, vamos a estar hablando del parte médico. Pero ahora les propongo ir en búsqueda de la nota con Juan Carlos Pagli, el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires que llegó en helicóptero a Pilar, aterrizó en la Universidad de Salvador alrededor de la 1 de la tarde y también formó parte de la cúpula que encabezó el comité de crisis durante todo el tiempo que duró este episodio.